Quiso decirme gracias por participar Pero a su jugada me anticipé De su peli soy el actor principal Y aunque terminemos mal todavía te busco Ni me contestas Ni me pregunto Baby, ¿dónde estás? Un día me amas Otro me odia Baby, va a causarme un breakdown Creí que eras para mí Breakdown Pero me dejaste aquí Breakdown Si un día me amas Otro me odia Eso porque yo eres mi postage Yo eres mi postage Yo eres mi postage Yo un día me amas Otro me odia ¿Qué, qué culpa tengo? Dijo que fue que hice mal Cuando me caí, ¿dónde estabas? Todo queda igual No sé qué pasó Pero, baby, te volviste loca Ya no soy el único que te equivoca Dije que no soy para juzgarte Un poco pa' seguir Intenté olvidarte, pero Todavía te busco Ni me contestas Ni me pregunto Baby, ¿dónde estás? Un día me amas Otro me odia Eso porque yo eres my postage Eso porque yo eres my postage Yo eres my postage Eso porque yo eres my postage Eso porque yo eres my postage Eso porque yo eres my postage Dijo que yo Todo un día me amas Lo otro me odia Chau.